Señores, hoy tenemos a Randy Oro, el maestro del diseño a nivel de todo lo que es joyas. Vamos a hacer un ranking, Randy. ¿De qué vamos a hacer un ranking hoy? ¿De los 5 qué? Los 5, las 5 caderas con más valor y más calidad. Más valores y más calidad. Entonces, vamos a empezar del 5 al 4, ¿ok? Con los artistas. Número 5, ¿quién tú pondrías como número 5? Número 5, en el top número 5. El 1 viene siendo el menor, si tú quieres empezar por el 1. El 1 es el mayor, de mayor impacto. Vamos a ver el mayor, vamos a ver el mayor. El mayor, el primero está el alfa. El alfa. Esa cadena se le ven de lejos, que hay no hay tutoría, de más calidad y de alta gama, realmente. Ok. Número 2. Número 2. Seguimos con el número 2. Déjame venir a evaluarlo, estoy a evaluarlo todo esto. Número 2. Ay, ay, ay. Ay, no hay problema. Número 2. Omega. Omega está, ya rompió los perimetros, ya rompió ahí. Omega rompió los perimetros. Número 2. Número 3. Seguimos con el número 3. Tiene la verdadera cadera. La verdadera cadera. Randy Oro, compadre. Un bulín 47, que ese no se queda, que ese me gastó en una cadera y invirtió su dinero seguro ahí. Ahí está. Sí. Seguimos. Número 4. Número 4. Bueno. Ahí está. Bueno. Maestro, ahí está. Crazy Insights. Está hablando grande oro. ¿Qué pasa? Sepa que tú veas que hay poca cadena de verdad entonces. Bueno. Qué fácil. Hay problema. ¿Eh? Poca cadena de verdad. Hay mucho maco parece. ¿Eh? Ay. ¿Sabes? Lo que tú verificas. Lo que yo verifico es que van a nerviosos. Número 4. Lo que tú estás hablando de verdad. La pensativa. Bueno. Ahí está Crazy Insights. Crazy Insights. Número 4. ¿Eh? Número 5. Número 5, maestro. Ay. Ay. ¿Eh? Bueno. Máralo con el número 5, maestro. El número 5 es... ¿Eh? ¿Eh? Seguimos. Seguimos. ¿Eh? Bueno, señores. Randy tuvo que sudar para poder encontrar los 5. Randy tuvo que sudar, señores. Esto está feo. Esto está feo, Randy. Estoy. Dijimos. Dijimos. Entonces, los 5 artistas que tienen... de la verdadera cadena. Número 1. La verdadera cadena. El alfa. El alfa. La número 2. El número 3. Bulleen. Bulleen. El número 4. Crazy Insights. Crazy. Y el número 5. Crazy Insights. Ahí están los 5 que tienen la verdadera cadena. Cerrado. Y los 5 que la tienen mala. Entonces, señores. Ahí están los 5 de la verdadera cadena.